Capítulo 2 Medida del Dham Especial misericordia de Nityananda, la necesidad del Dham en Kali Yuga. Todas las glorias a la luna de Navaduit, el hijo de Sachi. Todas las glorias a Nityananda, la Baduta. Todas las glorias a Navaduit Dham, la principal de las moradas espirituales, cuya verdad nadie puede describir completamente. El Dham de Navaduit en Gauramandala y servido por el Ganga, está situado en esplendor eterno. Gauramandala misma es 21 yoyanas o 168 millas de circunferencia, con el Ganga corriendo por el centro. Este Gauramandala toma la forma de un loto de 100 pétalos, con el capullo principal de Navaduit en el centro. La porción de estambre central de la flor, conocido como Antarduit, es 5 crozas o 10 millas de perímetro, y la medida de la flor principal de 8 pétalos, que compone a Navaduit, es de 4 yoyanas o 32 millas alrededor. Por fuera de esto, están los 100 pétalos del Gauramandala entero, cuya circunferencia es 21 yoyanas o 168 millas. El punto central está situado en Navaduit, el cual es el Yoga Pitta, o el lugar sagrado en el cual el Señor mismo apareció sobre la tierra. Este lugar es trascendentalmente puro. La característica del Gauramandala es la de Chintamani, o piedra de toque, que complace todos los deseos. El Dham está lleno de conocimiento y bienaventuranza, y es completamente consciente. En el Dham, el agua, la tierra, los árboles y todo lo demás es consciente. Todos son entidades vivientes conscientes, no como la materia burda de este mundo material. Situados en el Dham están las tres energías espirituales de Krishna, Sandini, Sambit y Jaladini, a través de las cuales la región espiritual entera se hace manifiesta. La energía espiritual de Krishna, llamada Swarup Shakti, tiene las tres divisiones arriba mencionadas. De estas, la energía Sandini, o potencia Sat, la cual sostiene toda la existencia, encuentra su función perfecta en la manifestación del Dham eterno. La pureza eterna es el carácter del Dham. En esa posición el Dham actúa eternamente como la base o sostén para la aparición del Señor y sus actividades. Todo esto es la acción de la energía inconcebible del Señor, la cual es antimaterial y completamente trascendental. Aquel que ve en el Dham solamente las actividades de la naturaleza material es un alma condicionada bajo la influencia de la ignorancia y la ilusión. Cuando los ojos de una persona están cubiertos por una nube, esa persona puede pensar que el sol está cubierto. Pero en realidad el sol nunca puede estar bajo la influencia de una nube y ser cubierto de esa manera. La forma de Goura Mandala, eternamente trascendental al mundo material, es como el sol. Los ojos del materialista están cubiertos por la nube de la ilusión. Y debido a esto, él ve solamente las transformaciones secundarias de esa energía espiritual, el burdo e inerte mundo material. Cualquiera que consigue la misericordia del Señor Nityananda, el maestro de la potencia Sandini, puede ver ese bienaventurado, consciente y trascendental Dham. En ese Dham de Brindavan, están eternamente presentes los santos ríos, tales como el Ganga y el Yamuna. Y en varios lugares están situadas las siete ciudades santas, tales como Prayak. Goura Mandala es en verdad directamente el mundo espiritual. Ahora, aquel que es una entidad viviente afortunada, puede ver esta región pura, mientras que la forma de la energía espiritual del Señor, maya, por las órdenes del Señor, expande su influencia de la ilusión para cubrir los ojos de aquellas entidades vivientes que se han separado del Señor. Todas esas personas nunca ven las glorias del Dham espiritual. Pero aquellas personas que viven constantemente en la región espiritual de Goura Mandala, son sumamente afortunadas. Ellas viven fuera de los límites del mundo material. Los semidioses en los planetas celestiales, con gran temor reverente, ven a todas estas personas como teniendo hermosas formas con cuatro brazos, de teza azulada, como los residentes de Vaikunta, el mundo espiritual. En los dieciséis crozas de este Nava de Uptam, los numerosos residentes, quienes son de teza dorada, se ocupan constantemente en cantar las glorias del Señor. Brahma y los otros semidioses vienen del espacio exterior y los adoran de diversas maneras. Brahma dice, ¿Cuándo llegaré a ser tan afortunado para nacer como una brisna de hierba en Nava de Uptam? En ese momento recibiré el polvo de los pies de los devotos, que se ocupan en servir los pies de loto de Shri Gouranga. ¡Ay de mí! El Señor Chaitanya me ha engañado, porque Él me ha colocado a cargo del manejo del universo. ¿Cuándo serán cortados los nudos de mi karma, las reacciones a mis actividades pecaminosas? ¿Cuándo abandonaré el orgullo de mi posición material y cuándo llegaré a ser puro de mente? ¿Cuándo cesará mi ilusión de pensar que soy la suprema autoridad y cuándo llegaré a ser simplemente un sirviente puro del Señor y tomaré el refugio de sus pies de loto? De esta manera, Anityananda Prabhu le suplica a todos que tomen el amor estático puro. Sin embargo, Él, desafortunado, bajo los efectos de sus malas actividades previas, ni siquiera lo quiere. ¡Cuán desafortunado es en verdad! Inclusive aquel que dice el nombre de Gauranga y Nittai, aunque sea una vez, pone fin a actividades pecaminosas ilimitadas. Ahora escuchen otro tema confidencial. La cosa más apropiada para las almas de Kali Yuga es este tesoro del Gauranga Lila. En la forma de Rada y Krishna en Brindavan, nuestro Señor está ejecutando pasatiempos eternos. Pero a pesar de que el Rada Krishna Lila y las glorias del Brayadam son conocidas a través de las Escrituras para toda la gente, obtener realmente Krishna Prema no es de ninguna manera común. Contemplemos la razón del porqué. Aquí yace el secreto de los secretos, el cual las entidades vivientes enredadas por maya no pueden discernir. Si alguien tiene montones de ofensas, incluso la adoración de Krishna, nacimiento tras nacimiento, no dará el amor de Dios. Solamente por cantar el nombre de Krishna, después de estar libre de ofensas, se puede recibir continuo Krishna Prema. Sin embargo, Shri Chaitanya Bhattar es diferente. Una persona seria, aunque llena de ofensas, tiene la posibilidad de obtener el amor de Dios rápidamente. Cuando las entidades vivientes expresan los nombres de los misericordiosos Nitai y Chaitanya, Krishna Prema viene en busca de esas personas. Las ofensas no obstaculizan el camino, y ellos derraman lágrimas de éxtasis llenos del amor puro de Dios. Muy rápidamente, por la misericordia del Señor Chaitanya, todas las ofensas huirán, el corazón se volverá puro y el amor de Dios florecerá completamente. Más aún, las ofensas de las almas de Kali Yuga en particular quedan fuera de cuenta. Por lo tanto, no puede haber otra liberación que el nombre de Gauranga. No veo otra alternativa que Shri Gauranga. Este es el secreto de las escrituras. Que Shri Gauranga apareció en Navaduit. Por eso, Navaduit es la joya cumbre de todos los lugares santos. En otros lugares santos de peregrinaje, las personas ofensivas se vuelven el objeto del castigo. Pero en el misericordioso Navaduit Dam, la misma persona se purifica. Se da el ejemplo de Yagai y Madai. Aunque ellos cometieron grandes ofensas, sin embargo, recibieron a Nittai y a Gaura. ¿Qué decir de otros lugares? En Brindaban los ofensores son castigados. Pero una persona que ha cometido cientos de ofensas por la gran misericordia de Dityananda Prabhu, quien funciona como el purificador de las entidades vivientes, puede superar estas ofensas en Navaduit Dam, la plataforma de la existencia espiritual pura. Por esta razón, los sabios alaban a Navaduit Dam del Goura Mandala sin fin. Aquel que vive en Navaduit Dam es muy afortunado, pues él logra la atracción por Krishna. Sucede que todo el que va allí se libera de todas las ofensas. Lo que uno logra por viajar a todos los lugares santos es alcanzado por solo recordar a Navaduit. De esta manera cantan las escrituras. Aquel que ve a Navaduit consigue el amor estático por Krishna, nacimiento tras nacimiento, e incluso aquel que viene a Navaduit con la intención mental de conseguir comodidades materiales por medio de la actividad piadosa, trascenderá el nacimiento humano. Aquel que camina alrededor de Navaduit y canta mantras, obtiene el sonido de Chaitanya con su mantra y fácilmente consigue liberarse de Maya. Lo que es obtenido por los yoguis después de 10 años es alcanzado en Navaduit en 3 noches. Esa liberación alcanzada mediante la disciplina de la especulación impersonal en otros lugares santos se alcanza simplemente por bañarse en el Ganga de Navaduit. De este modo, todos los tipos de liberación Salokya, Sarupya, Samipya, Sarstri, Nirvana, etc. pueden ser obtenidos en Navaduit sin la práctica especulativa. Cayendo a los pies de los devotos puros en Navaduit, el disfrute material y la liberación permanecen allí como sirvientes obedientes. Los devotos, no importándoles sus bendiciones, los patean lejos, pero las dos personalidades no huyen y se abandonan a los pies de los devotos. Bukti y Mukti permanecen listos para dar sus bendiciones si son requeridas. Por consiguiente, todo lo que uno consigue en los siete lugares santos de peregrinaje al permanecer 100 años puede ser logrado en Navaduit por quedarse solamente una noche. En conclusión, Navaduit Dan es el máximo Tirta. Tomando refugio de él, las entidades vivientes pueden pasar por encima de Kali Yuga. En este lugar, el nombre Ram, el cual da liberación, y el nombre Krishna, que da el amor por Dios, sirven constantemente a los devotos del Dan. Srila Bhaktivinoda Thakur, quien está aspirando por el refugio de los pies de loto de Nittai y Yanava, canta de este modo en Bienaventuranza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!